Vean esta exquisita sandía, con estas temperaturas altísimas que estamos ya registrando en la zona sur del país, ya en esta época seca, pues que rico disfrutar de las frutas, como por ejemplo esta sandía que nos encontramos acá en la Feria del Productor General Eño. Y es que aquí ustedes pueden encontrar variedad de productos, incluyendo frutas como esta. Vean que delicia y que por supuesto vienen a refrescarnos en una fecha como esta. Veamos esta información que hemos preparado sobre este tema. Comer frutas siempre es saludable y con estas altas temperaturas que tenemos en esta época seca, algunas de ellas vienen a hidratarnos y son perfectas para consumirlas a cualquier hora del día y de diferentes maneras. En la Feria del Productor General Eño nos encontramos variedad de frutas y sin duda las sandías son bastante buscadas. Aquí nos encontramos este puesto que es atendido por la familia de Meiling Fonseca. Esto es familiar, es de parte de nosotros, la verdad que sí, les invitamos para que vengan a comprar, la verdad que es súper rico, buena calidad, los precios, sale a 800 el kilo de sandía, mango sale a 1500 el kilo, papaya 1000 el kilo, bueno, para que vengan a comprar. Todo lo traen de su finca que está ubicada en las brisas de Cajón, donde producen alrededor de 7000 kilos, de los cuales unos 2000 se venden aquí. Repartimos a supermercados, que mi papá se le ha encargado de eso, bueno, yo soy la hija, y aquí más o menos vendemos como unos 2000, 3000 kilos y lo demás lo repartimos, porque todas las semanas le estamos sacando, digamos, cantidad. Lo que es la papaya también la producimos, pero ahorita está escaso, digamos, ahorita es muy poco, 20, 30 cajas lo más, donde antes se sacaban, no sé, 80, 90, 100, verdad. El mango sí es, no es de nosotros, lo traemos de orotina, pero igual es bien bueno. Bueno, y le decía el caso de la sandía, que me imagino que mucha gente es una de las frutas que más busca en estos días. Sí, claro, bueno, en la opinión mía, a mí me encanta la sandía, entonces, me imagino que sí, a cualquiera le puede gustar, y más que la calidad, súper buena, bien dulce, y producida, verdad, por nosotros, sabemos que no tiene químicos o cosas que le echan como para alterarla, nosotros no, no lo producimos así. También las naranjas y mandarinas dulces se pueden encontrar en este lugar. Por supuesto, claro, aquí tenemos este limón dulce, que es propio de aquí, de la zona, San Ramón Norte, también la naranjita del banano, que es muy bueno para ensaladas y... Más o menos, ¿en cuánto oscilan las frutas, para que la gente se presupuesten? Bueno, aquí tenemos como la naranja, son 20 en mil colones, igual que limón, 20 en mil, 20 limones en mil, y los bananitos, hay manos en 500, 600, algunas muy grandes, tal vez 800, ahí por allá. Pero es que no hay mejor, ¿verdad? Le decía, estamos en época seca y qué rico un jugo de naranja con hielito, ¿verdad? Pero naranja pura como esta. Exactamente, porque es natural, ¿verdad? Y es, digamos, una naranja dulce, valencia roja, que es muy buena. Y así también, aparte de refrescarnos, también nos subimos un poquito más las defensas. Por supuesto, tan importante, ¿verdad que es ahora? Hay productores aquí, como por ejemplo el papá de Lisbeth, que las cosecha de su finca en Santa Rosa, Río Nuevo, donde sacan unas 2 mil por semana. Ahora para el tiempo del verano, para refrescar esos calores, un fresco, un jugo, como usted dice, exacto. Bueno, ¿y dónde consigue usted las naranjas, las siembran? Cuéntenos un poco. Claro que sí, las naranjas que traigo es valencia roja y malagueña ahorita, y mi papá las produce. Mi papá tiene una finca integral, las traemos del lado de Santa Rosa y Río Nuevo. Y también la mandarina dulce, que es injertada, es una variedad muy rica, no tiene semillas, bien dulce. Más o menos, en este tiempo, ¿se le vende bastante también, por lo que le decía, si a veces el clima ayuda un poquito a vender más la fruta? Claro que sí, en realidad ahorita en verano se vende más, y siempre los clientes que nos buscan la preferencia, darles las gracias a ellos, siempre tenemos unas ventas muy buenas, gracias a Dios. ¿Cuántos kilos más o menos venden acá durante cada semana? Por unidades, es que vendemos, aproximadamente unas 2 mil semanales. ¿Y es rentable? Para nosotros sí, es que son propias, como le digo, igual, mi papá empezó con el proyecto hace varios años y nos sirve, nosotros mismos venimos y las vendemos directamente al cliente. Con las altas temperaturas, las frutas vienen a ayudarnos y se pueden consumir de diferentes maneras. Para ir a la playa, para compartir en la casa, y muy saludable, así que usted puede comer frutas como esta sandía, y refrescarse, además de tener una muy buena alimentación.